Hola, soy Alisa, estoy en la exhibición de paleontología, estamos grabando para Roda Noticias, lo que me gustó más fue las tres ceras, lo que más aprendí, lo que me gustó más fue la excavación de fósiles, que puedes aquí practicar la excavación de un mamut y buscar huesos. Bueno, fue todo de mi parte, soy Alisa y vengan a la rodadora porque aquí se aprende de todo. Bye.